¿Qué es la gubernatura? Que nos permitan recuperar el gobierno de este estado, que nos permitan recuperar y defender a este estado por el que tanto ha hecho nuestro partido. Nos sentimos orgullosos de pertenecer al PRI, que es el partido de México que ha construido las instituciones y todo lo que han sentado las bases de la historia de México. Y nosotros aquí en Quintana Roo también hemos sentado las bases de lo que llegó a ser hasta hace unos años el sueño para muchos mexicanos. Venir a vivir a Quintana Roo significaba llegar a un paraíso en donde la gente podía formar a su familia, encontrar trabajo, emprender, hacer una empresa, formarse, capacitarse y poder tener una vida digna, en paz, una vida en la que nos sintiéramos productivos. Les quiero agradecer y les quiero pedir que me acompañen a construir o a reconstruir ese sueño que era Quintana Roo. Y quiero que ustedes se cierran los ojos y se imaginen qué es lo que más desean en su vida aquí en Quintana Roo. ¿Cómo imaginan Quintana Roo en un futuro? Y estoy segura que vamos a coincidir en que todos queremos un Estado próspero, un Estado seguro, un Estado digno, con oportunidades, que nos permita tener la tranquilidad de que nuestros hijos van a salir, de que nuestros hijos tienen escuelas en donde estar y de que nuestros hijos van a estar seguros. Estoy completamente segura que todos queremos el mismo Quintana Roo.